¿Qué? No pasó mucho tiempo hasta que un gran libro de cuero le llamó la atención. Era grande, hermoso y lo llamaba irresistiblemente. ¿Qué fue eso? ¿La alarma de la biblioteca? Discord está tocando libros que no debería. Esto no va a tener un final feliz. Tenemos que llegar antes de que sea demasiado tarde. ¡Gracias! Toca la pantalla para saltar. ¡Excelente! Tenemos mucha prisa, así que procura evitar obstáculos y hoyos. ¡Ten cuidado! Toca la pantalla para saltar. ¡Genial! Mantén el dedo en la pantalla para saltar más lejos. ¡Genial! ¡Muy bien hecho! Toca dos veces para un salto doble. ¡Excelente! Si golpeas algo o te caes en un hoyo, perderás un corazón. Ten cuidado con ellos mientras corres. Ser un Pegaso tiene sus ventajas. Fluttershy puede volar tan alto como el cielo. Desliza tu dedo de arriba a abajo en la pantalla para guiar el vuelo de Fluttershy. ¡Esto es poder de Pony! ¡Es increíble! Y puede usarse para mejorar tu habilidad especial. ¡Ay no! ¡Demasiado tarde! ¡Ese es el peor libro que podría haber leído Discord! ¡Pony! ¡Tiempo de crisis! ¡Discord ha liberado una magia antigua que está drenando todos los colores del mundo! ¡Tenemos que usar el poder de la amistad para arreglar esto! ¡Y rápido! ¡Iniciemos con este vórtice! ¡Esto parece una tarea para... ¡Quién tú quieras! ¡Twilight Sparkle! ¡Despide! ¡Mostremos a este vórtice de lo que es capaz una princesa licornio! ¡Mejora! ¡Toma eso obstáculo! ¡El estallido mágico de Twilight despejará el camino! ¡Guau! 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 ¡Abracabum! ¡Abracabum! ¡Explosión de color en camino! Acabamos de empezar y Pony veo que está mucho más bonita Puedes hacer alejar o acercar la imagen pellizcando la pantalla con los dedos ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Fluttershy! Ser un Pegaso tiene sus ventajas ¡Fluttershy puede volar tan alto como el cielo! ¡Vuela como un águila, Fluttershy! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Pegaso al cielo! ¡Pegaso al cielo! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Alitas listas! ¡Y volar! ¡Eso duele! ¡Mejorar el poder arcoiris tal vez te dé la ventaja que necesitas! Puedes mejorar tus poderes arcoiris con el poder de Pony que hayas reunido en tus carreras Cada nuevo nivel hace que tu Pony sea más increíble Elige el poder que quieras mejorar y ¡Bum! ¡Ja! ¡Ser un Pegaso tiene sus ventajas! ¡Por el poder de los Pony! ¡Es la hora de la elección de Pony! ¡Fluttershy! ¡Vamos a ser un Pegaso tiene sus ventajas! ¡Fluttershy puede volar tan alto como el cielo! ¡Alitas listas! ¡Y volar! ¡Guau! 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 ¡Pony, va! ¡Pegaso al cielo! ¡Explosión de color en camino! ¡Vamos avanzando! Pero hay lugares de Ponyville que siguen tan grises como la crin de la abuela Smith. ¡Parece que hay un vórtice al otro lado de Ponyville! ¡Puedes viajar rápidamente a él tocando su ícono en el borde de la pantalla!